Información del mercado ganadero en Uruguay, una plaza firme para la invernada prácticamente en todos los renglones de machos y hembras y también mejoras para la carne, ya sea para consumo de abasto o para exportación. Mejoras en todas las placas que ya vamos repasando y arrancamos por la invernada, donde tenemos promedio en dólares del kilo vivo para el ternero liviano de 2,79 hasta 180 kilos 2,60 y de más de 180 kilos 2,50. El ternero de exportación 2,61, el novillito de 200 a 240 kilos 2,19, de 240 a 300 kilos 2,20, de 300 a 360, 2,13, de más de 360 kilos 2,02 y el novillo tipo 481 2,17 de promedio. Para la ternera liviana hasta 140 kilos 2,24, de 140 a 200, 2,10 y de 200 a 240, 2 dólares. La vaquillona de más de 240 kilos 2,05 y la 481 2,07. Vaquillonas y vacas preñadas 696 dólares la pieza, la vaca de invernada 1,60 dólares al kilo y la pieza de cría 397 dólares. En la hacienda para consumo, el promedio de la carne se ubicó para el novillo especial en 3,93 y el bueno 3,88. Y para la exportación, promedios en dólares de la carne también, 3,99, ahí rozando los 4 dólares el promedio, hay valores por encima de esto, el bueno 3,92 y el regular 3,86.